El programa que conduzco se trata básicamente de un recorrido que es una excusa para una entrevista con un personaje de la ciudad, con algún emergente de la cultura de nuestra ciudad. El espectador va a encontrar muchos Buenos Aires, tantos Buenos Aires como habitantes hay. La idea sería recorrerlo desde una subjetividad. Nos encontramos pronto. Los espero en el Canal de la Ciudad.